Lo importante, yo vine aquí simplemente para enseñarles a utilizar el producto de una forma diferente, para que ustedes hagan cosas diferentes, porque uno se aburre de lo mismo siempre, ¿verdad? Entonces vamos a hacer cosas diferentes, vamos a ponerlo de nuestro, de nuestra parte. Con el objetivo de promover la buena alimentación y el uso adecuado de los frutos de sus huertos, la reconocida chef Tita Inés Paez impartió un taller de cocina nutritiva con los hombres y mujeres beneficiarios del programa de la USAID y Reddón de Seguridad Alimentaria y Saneamiento en la región suroeste. Entonces, ¿por qué no usar los productos naturales para también embellecernos a nosotras? Si comemos vegetales, comemos pinac, comemos remolacha, zanahoria, nos va a poner la piel bonita y todo bello. Por ejemplo, la zanahoria, que tiene mucho gusto caroteno y vitamina A, es buenísimo para nuestra piel, nosotros podemos hacer nuestra mascarilla natural, ¿con qué? Ponemos, mezclamos zanahoria, hacemos una papilla de zanahoria rallada y le ponemos avena, y nos la ponemos en la piel, ustedes van a ver cómo se van a ver, se van a acordar de mí. Familias de la comunidad de Batista de El Cercado en San Juan compartieron con la chef Tita sus conocimientos sobre el uso de los principales vegetales que siembran en sus predios. Gracias a usted que nos está dando la buena frase. Y vamos a ir preparando todos los rollitos de lechuga para que ustedes vayan probando, ¿bien? La promotora de la nueva cocina dominicana diseñó un sencillo recetario en el que se destacan los beneficios para el organismo que tienen la remolacha, zanahoria, lechuga, tomates y berenjenas, algunos de los rubros que se cosechan en los huertos, compartiendo recetas que no son de uso común en este tipo de comunidades. Realmente el hummus es una preparación que hacen árabe, que es como una pasta, una pasta de un producto X. Se hace con garbanzos el tradicional, que no son los garbanzos, pero esta vez se traen un hummus de remolacha porque ustedes se lo pueden comer con galletitas de soda, con cazabe, como si fuera un dip o una crema para untar. La capacitación fue coordinada con la Pastoral Social de la Parroquia San Pedro del Cercado y contó con la coordinación de los técnicos Bartolo Encarnación y Leonardo Montero, quienes le dan seguimiento a la siembra en la zona. Casi todos los días que yo camino por la calle, todo el mundo me está preguntando, ¿y cuándo es que van a comenzar a vender allá? Porque todo el mundo está interesado en los productos de ustedes, porque son productos naturales y la gente quiere cosas orgánicas, cosas naturales. Este fue el primero de una serie de talleres que impartirá la Chef Tita en las diferentes comunidades en que se implementa este programa. Además de que los comunitarios aprovechen los frutos de sus huertos, se espera que puedan cocinar productos artesanales que luego puedan ser vendidos en otras comunidades y lograr así una mejoría en sus condiciones económicas, así como la sostenibilidad de sus huertos. Con el dinero de la mermelada, el dinero de la mermelada que vamos a empezar a vender pronto, esa mermelada de remolachada es un éxito aquí en esta comunidad, desde ahora lo declaramos, ¿verdad? Y con ese dinerito vamos a comprar cosas que nos aporten más proteína. Para que ustedes mejoren su calidad de vida, y eso es algo muy importante. Entonces, a la cuenta de tres, uno, dos y tres, y... ¡Somos los que comemos y como lo hacemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!